¿Qué consecuencias traería la ampliación de la peatonalización de la carrera séptima? Obviamente eso ha mantenido una inconformidad continua, donde en la última audiencia, por ejemplo, el comercio fue enfático en manifestar los problemas que se presentaban en el sector. Hoy en día las séptimas, si bien es cierto, la peatonalizaron, pero no es menos cierto que se volvió un sitio lleno de inseguridad, un sitio lleno de ambulantes, se volvió un basurero para el sector. Y obviamente aquí lo que vemos es que el comercio está siendo afectado y incluso algunos establecimientos han tenido que cerrar, porque no tienen las garantías y porque la gente prefiere simplemente no estar allí, en estos establecimientos comerciales, porque no se siente seguro y porque el ambiente no es el apropiado como se acostumbraba anteriormente. Nosotros hemos manifestado que es importante tener en cuenta zonas de peatonalización en el centro, pero es importante también que se socialice antes para que no tenga ninguna afectación en el comercio y en el bolsillo de las personas que viven en el día a día de esto, porque es un sustento. Hemos planteado, por ejemplo, la posibilidad que la peatonalización sea en la carrera novena y que la prueba piloto sea allí. Es una carrera que podría ser de mayor uso, porque encontramos que la séptima, además de esos problemas, hay un problema fundamental, que es el tema de la movilidad. Salir del centro es muy complicado, en las horas pico resulta casi imposible y lo que nosotros queremos es que esta ciudad se vea mucho mejor, más organizada, pero que no afectemos el día a día de las personas, de lo contrario estamos desatacando la calidad de vida. Escuchar la opinión de Camilo Mendoza La Verde Escuchar la opinión de Edgar Montenegro ¡Gracias! ¡Gracias!